Tenemos este funcional y lo resolveremos por el método del Hamiltoniano Entonces es la función f más lambda por g, acuérdense que g es esta parte de aquí Entonces el Hamiltoniano nos queda u cuadrada más lambda por menos u Y quitando ese paréntesis nos queda menos lambda u y ahí está el Hamiltoniano Las condiciones necesarias para encontrar el óptimo es que la derivada parcial del Hamiltoniano con respecto a x O sea 0 porque no hay x aquí, nos dé menos lambda prima Y la derivada parcial con respecto a u, o sea 2u menos lambda nos dé 0 La última ecuación va a ser la restricción x prima es igual a menos u Sacamos las tres ecuaciones La primera sería que 0 es igual a menos lambda prima Paso este signo para acá 0 es igual a lambda prima Y las cambio de lugar Así La segunda ecuación nos sale de aquí Tendremos que 2u menos lambda es igual a 0 O sea 2u es igual a lambda U es igual a lambda medios Y la tercera ecuación Que simplemente es la restricción Menos u De aquí podemos ver Que se puede integrar Podemos resolver esa ecuación diferencial Por variables separables O sea, integramos de este lado Integramos de este lado Y eso es porque tengo yo la derivada de lambda O sea, la derivada de esta función Igualada a una constante No podíamos aplicar variables separables O sea, la integral en ambos lados Cuando tengo que lambda O la derivada de lambda Es igual a otras funciones Porque yo no sé cuánto vale La integral de esas funciones Aquí sí Porque sé que si la derivada de lambda dio 0 Lambda original era una constante La derivada de una constante es 0 Entonces ya obtenemos el valor de lambda Eso lo sustituimos en u Y nos queda que u es igual a c1 medios Y esto lo sustituimos en la tercera ecuación Y nos queda que x' es igual a menos c1 medios Esta también ya es la trayectoria de u Y nada más habría que encontrar x Tengo x' igual a una constante Entonces x normal es la integral de esto La integral de esto es menos c1 sobre 2 por t Más la constante integración Ya tengo también la trayectoria de x Pero me falta encontrar los valores de las constantes c1 y c2 Y eso los encontramos con las restricciones Nos dice que x en 0 es igual a 1 Si dice x en 0 quiere decir que estamos evaluando en esta ecuación No hay ninguna de esas dos Entonces me quedaría menos c1 por 0 Sobre 2 más c1 es igual a 1 Esto se me hace 0 Entonces quiere decir que c2 es igual a 1 Y luego dice que x en 1 Nos va a dar menos c1 por 1 sobre 2 Más 1 porque c2 vale 1 Igual a 0 Entonces menos c1 por 1 pues c1 Entre 2, este pasa restando Y este 2 pasa multiplicando Y le voy a mandar con todo y su signo C1 es igual a menos 1 por menos 2 O sea que c1 es igual a 2 Sustituimos en todas las trayectorias Y nos queda que lambda es igual a 2 U que es la variable de control Nos queda 1 porque sería 2 entre 2 Y x es igual a menos t Porque igual queda menos 2 sobre 2 O sea 1 por t pues t Más 1 Y ahí están las trayectorias Que nos generan el óptimo para el funcional Como ya una mayor interpretación de esto Decimos que u que es la variable de control Es aquella variable que nosotros podemos manipular directamente Y que si logro mantener a u en un valor de 1 Entonces automáticamente la variable de estado O sea x Se va a mantener en esta trayectoria Y si se mantienen en esta trayectoria Encuentro yo el óptimo Adiós Adiós Gracias por ver el video.